¿Sabías que Shermie era una chica normal francesa cuyo pasatiempo era participar en una banda de rock, la CYS, que el nombre fue tomado de las iniciales de sus tres integrantes, junto a sus compañeros Yashiro y Chris, tocando ella el mismísimo órgano. El proceso de la banda de rock se ve interrumpido por el éxito de un grupo musical cuyo líder era el mismísimo Lori Yagami. Esto ocasiona que Shermie y su banda ingresasen al torneo de Cup 97 con el único y principal objetivo de vengarse de Yagami. Así es que la banda de Shermie decide robar las imitaciones del USA Sports Team integrado por Heavy D, Lucky Glauber y Brian Butler. Para poder participar durante el torneo, Shermie descubre su papel como una de las cuatro reyes de Orochi en conjunto con Goenitz y sus dos amigos. Su plan consiste en reunir la mayor cantidad de energía para revivir a Orochi y retirar el sello que lo aprisionaba impuesto hace 1800 años atrás por el clan Yata. Chizuru Kaguya, Kusanagi, Kyo Kusanagi y Yasakami o Lori Yagami, aunque ella cae derrotada ante Chizuru Kagura, Shermie y sus amigos conocidos ahora como el Orochi Team, logran reunir suficiente energía y se la dan toda a Chris, quien la usa para transformarse en la figura original de Orochi. En el final de New Faces Team se puede ver a Yashiro asesinando a sus compañeros, incluyendo a Shermie diciéndole que es por su bien. Antes de que él mismo se suicide, en este final se da a entender que al principio Shermie y sus amigos deseaban la resurrección de Orochi y que no dudarían en ofrendar su vida para lograrlo, pero que al final, después de ver el terrible poder de la deidad, se arrepienten de haberlo hecho y para evitar la destrucción del mundo y debilitar a Orochi se suicidan los tres. Existe evidencia de que Shermie y Benimaru Nakaido, integrante del Japan Team, comparten el mismo lazo sanguíneo y antepasados en común. Esto es más que nada ya que Shermie al transformarse en su estado de Orochi, se convierte en la contraparte de Benimaru utilizando los ataques eléctricos. Además también aparece en SNK Ghost Fighters, juego en el que solo emplea chicas al estilo KOF, al parecer tiene la intención de despertar a Orochi, entrando en el torneo liderado por Miss X para robar el talismán de K. La personalidad que Shermie irradia es un tanto simpática y amable, ya que ella no parece tomar en serio la batalla, bailando a menudo alrededor y recogiendo su teléfono celular durante la misma, Shermie sople un beso a su oponente antes de que comience la batalla, ya que ella parece hacer esto cuando en la lucha un personaje masculino, ella lo encuentra demasiado atractivo, parece que no le gusta a la gente ruidosa, como se ve en su introducción con Brian Butler en KOF 98UN. Shermie es muy popular debido a la singular belleza de su figura y su atuendo provocativo, además de que es una personalidad dual, tanto una chica muy femenina como una villana muy agresiva, cuando se transforma a su estado de Orochi. El significado de su nombre es la que traiciona a los dioses, normalmente Shermie tiene la voz como la de una niña y su carácter es algo infantil, pero cuando se transforma a su estado de Orochi se le endurece la voz de forma muy notable. Además de que el color de su piel se pone más moreno en su cabello, que normalmente es pelirrojo, cambia a morado púrpura y se torna de una personalidad demasiado agresiva. Espero que les haya gustado mucho, no se les olvide suscribirse, compartir y comentar, dejar el poderosísimo like. Nos estamos viendo en la próxima, chao chao. ¡Suscríbete al canal!